Es bueno, queridos patitos, jacuzzi al pasado. Ciertamente vamos a tratar esta maravillosa, divertida, chispeante, película que ha sacado lo mejor de esa vertiente de la máquina del tiempo, pero en otra variante, a pesar de que ciertamente muchos trataron de llevar adelante proyectos similares, entonces, entendiendo cómo el éxito de Regreso al Futuro tuvo el impacto que tuvo, y que ciertamente en 1985 tenemos esa primera Regreso al Futuro, y luego en el 89 y el 90, con seis meses de diferencia, porque se rodaron la 2 y la 3 empalmadas, no sé si tenía que decir empalmadas, que hablando de jacuzzi ha pasado, pero bueno, no pasa nada, pues se estrenaron. Y ciertamente hubo siempre la idea de, ¿es si hay una cuarta película de Regreso al Futuro? Casi que mejor no. Casi que mejor ponme una de jacuzzi al pasado, y vamos a divertirnos, pero bastante. Es una historia que surge con esos tres amigos. Un personaje de John Cursa, que está separándose, tiene esa circunstancia que vemos en la película, de los... las... las pegatinas rojas. Las pegatinas rojas, lo que se puede quedar, y luego el juego, de una vez trazado las reglas, ser violadas por una de las partes, porque tiene la fuerza y el poder para imponer su punta de vista. Es que me he llevado la tele. Sí, tenía círculo rojo ahí marcado, pero es que me gusta la tele. Y con esa situación, de el chaval de 20 años jugando a videojuegos en el sótano. Y que no se ha enterado de nada, porque son como dos ámbitos separados, completamente distintos. Y ciertamente luego tenemos al negro, que trabaja en una tienda veterinaria, o algo así. Y tenemos al... ¿Stifler? ¿Stifler de Hacendado? Tenemos a este personaje que, para mí, cada vez que lo veo, coño, pero si es Aitor Miñambres. ¿Qué haces Aitor Miñambres en esta película? Pero bueno, no creo que sea un pariente, a pesar de un parecido físico. Y que no sabemos cuál es su realidad fisiológica ni vital, pero entra de malas maneras en el garaje de su casa. De malas maneras, porque choca y destroza una cosa que hay al fondo. Y con una canción, pues se empieza a pisar a fondo, y en un entorno cerrado, pues al final la cosa sale mal. Con lo cual, ciertamente ahí tenemos un comienzo de película respecto a una dificultad, un elemento sobrevenido, que será el catalizador de todo lo demás. recordando que en 1986, en el Kodiak... Kodiak Valley Sky Resort, pues se habían tenido una sensación vital importante, y por tanto, se les ocurre la idea de volver allí. Como huida hacia adelante, ciertamente en la memoria, huida de los personajes con respecto a su propio pasado, de tratar de revivir en un espacio-tiempo en donde ellos fueron felices. Porque está claro que su momento presente no es para tirar cohetes. Y por tanto, cuando una unidad no es funcional, al estilo de lo que hace Sheldon Cooper en determinado capítulo de Big Bang Theory, dice, voy a reinstalarme en la versión última funcional que fue en 2003. y vuelve a hacer... y volver a donde tenía las sillas de camping, vaciar las circunstancias, meterlo en un trastero, y volver a como cuando estaba antes de que llegara Leonard Holstader a convivir con él en el piso en Pasadena, California. Por tanto, ciertamente aquí tenemos algo parecido, en donde, bueno, hay que hacer algo para levantar la moral a este que presuntamente se ha intentado suicidar, a pesar de que, pues, el personaje de, como decía, de John Cusack Adam, el remedio de Adam, importante en la mitología cristiana, y por ende en los libros abrámicos. Pero bueno, ciertamente ahí tenemos una persona endeudada, en proceso de separación, tenemos el personaje de de Lu, que está endeudado y divorciado, que es el calvorota. Y Nick, Nick, que tiene una mujer controladora y que sospecha que él es infiel. Y tenemos al cuarto personaje, como es el chavalote, que evidentemente como lo tiene en casa, pues no puede dejarlo y se lo llevan consigo a ese espacio, como es el Kodiak Valley Sky Resort. Resulta curioso porque ahí no existe, es el Fernie Alpine Resort, que el nombre diría que es alpino, es decir, por lo tanto, en el norte de Italia, en Suiza, pero estamos hablando de estadounidenses y por lo tanto, para abaratar la producción, se llevó al Fernie Alpine Resort que está en el sur del Canadá, casi todo el Canadá está en el sur, en la frontera con Estados Unidos, en la zona del paralelo que en el siglo XIX se estableció un reparto entre británicos y estadounidenses, la mitad del norte para ti y la mitad del sur para mí, cerca de la isla de Cuadra Vancouver, igual a alguien le molesta, pero es la realidad, en el siglo XVIII a finales, se llegó al Acuerdo de Nutka con el nombre para la isla y el entorno de la ciudad de Cuadra Vancouver, por Cuadra español, Vancouver británico, y la isla debería de tener ese nombre compuesto, pero le han retirado el nombre español, ¡qué memoria, eh! La memoria, y este entorno alpino ciertamente está hacia el interior y recuerda ciertamente que producciones, ya sea esta película o series como por ejemplo Psych, que en teoría se estaba rodando en un entorno que debía de ser California, pero está rodado precisamente justo en la zona norte de la frontera, a muy poquito en un entorno que es identificable incluso hoy por los más fans respecto a las visiones de Google Earth o Google Maps. Ferny Alpine Resort está cerca de la ciudad que está en el valle, el resort está un poco en alto y es fácilmente distinguible también por estos medios, pero el asunto está que cuando llegan es un páramo. Todas las tiendas están cerradas, ha colapsado, se ha ido a la mierda y esto es una parábola de muchos sitios así que en los años 70, incluso 60 y 80 tuvieron aún cierta prestancia. Tal vez remede a algunos de los lugares surgidos al calor de los grandes lugares de esquí de Colorado, el gran estado de Colorado que los ricos iban allí y por tanto como los ricos iban allí tenía que surgir una plétora de lugares de hacendado para el resto del universo mortal y con el cierto paso del tiempo estos lugares como se dice en el viaje de Chihiro respecto a esos parques de atracciones a comienzos de los años 90 en Japón pues fueron perdiendo punch y la gente tuvo otras necesidades, otros intereses, otras formas de divertirse y fueron cambiando las orientaciones y estos lugares en buena medida fueron decayendo y siendo pasto del olvido y por eso vemos esa circunstancia, vuelven a la misma habitación vemos a Crispin Glover Crispin Glover es el que no quiso aparecer en la segunda y tercera parte de Regreso al Futuro por la pastuki porque no le daban la suficiente pasta ah pero ahora con el paso del tiempo ahora si quieres aparecer en Yakuza el pasado ah ah ay si es que no hay como bajarle los humos con el tiempo papá tiempo es el que pone a cada cual en su lugar y ciertamente no tenemos ahí un lugar y un tiempo en donde el Chernobyl el Chernobyl es el catalizador del paso hacia el pasado hacia llegar a incorporarse en los mismos cuerpos pero de 1986 con esa circunstancia de que 1985 reúne al futuro y 1986 es Yakuza el pasado y ciertamente el chavalín se ve pero con esa forma difusa al estilo al estilo de Marty McFly respecto también a sus hermanos hay ciertos guiños por ahí respecto a este clásico The Back to the Future de 1985 tenemos por lo tanto una historia que trata de decirnos el hecho de que esos gustos del pasado pues evidentemente son interesantes son memoria pero evidentemente si uno llega a tener la posibilidad de volver a ese pasado pues en teoría uno no puede cambiar ese pasado o no debe para que las circunstancias sucedan tal y como deben de ser y aquí no podemos sino recordar esa de 2005 olvidable casi mejor que no digamos el nombre esa de Ben Kisley con mejor libreto basarse en una obra de ciencia ficción pero ciertamente remite también a ese capítulo de los Simpsons donde Abe Simpson le dice si viajas al pasado no pises nada no destruyas nada por aquello del efecto mariposa que también es una película que en 2004 creo que era 2004 con Aston Coucher que luego tendrá sus rolleteos emocionales y eróticos festivos pero eso es otra historia y que evidentemente el vuelo de la mariposa tuvo dos secuelas por lo menos y esta película sigue en principio esa tesis de hay que hacer exactamente lo mismo de lo que se hizo en 1986 para volver bien al presente de ellos que es 2006 en teoría a pesar de que la película está estrenada en 2010 pero aquí hay un pero bien interesante y bien jugosito y es el hecho de que esta Hop2 Time Machine un loco viaja al pasado viaja al pasado o Yakuza al pasado que es el nombre más cachondo de todos evidentemente y por eso se estrenó así en España es el hecho de que ese pasado no se defiende más que en un pequeño detalle en un momento en donde en un partido de fútbol americano cuando están descubriendo de oh tía podemos hacer como el almanaque deportivo pero me voy en directo porque yo me acuerdo de este partido y sé el resultado sé lo que pasó y podemos ir apostando apostando muchísimo y desplumar a todos los que están aquí en el bar pero cuando llega la apuesta definitiva de todo a nada hay una escurrel que ya se ha visto antes por tanto es el avance de lo que luego se verá y el partido cambia por tanto se ve que se pueden cambiar las cosas o alguien puede cambiar las cosas pero hasta ese momento el pasado no se defiende de ojo que si tratas de cambiarme vas a recibir un hostión por parte de mi parte como si se ve en el libro de Stephen King de el asesinato de John Fisher que se hizo miniserie con una prestancia complicada como tenemos en un vídeo en este canal un vídeo que dura prácticamente lo que un capítulo por lo tanto está bien desacoyado el por qué no se entiende ese hecho de que el hombre en el sombrero y todas las dificultades de la serie trate de defenderse el pasado y en esta no se trata de defender y es un debe más allá del personaje de Chevy Chase como reparador como técnico de reparación del jacuzzi de esa habitación y por tanto ciertamente tenemos ahí un fallito vamos a ir por la trama vamos a ir por la trama año 2010 esos tres amigos están insatisfechos con su vida Adam John Cusack abandonado por su novi Lou Rob Codry está divorciado al parque endeudado y Nick Craig Robinson tiene una mujer controladora y la que sospecha que les infiere cuando Adam y Nick sospechan que Lou ha intentado suicidarse deciden pasar unos días en un lugar donde pasaron un fin de semana memorable el Codiac Valley Sky Resort les acompaña el sobrino de Adam Jacob Clark Duke una vez allí se encuentran con un botones de un solo brazo llamado Phil Crispy Glover el padre de Marty McFly deciden emborracharse y esa misma noche en el jacuzzi todo cambia cuando se derrama una lata de bebida energética ilegal de Rusia sobre los controles del jacuzzi a la mañana siguiente resacosos se despertarán en 1986 los tres amigos aquí resultan curiosos porque hay que decir The Three Amigos donde estaba los tres amigos a pesar de tener el físico de antaño se ven a sí mismos como son en el futuro Jacob que en 1986 todavía no había nacido no ha cambiado su aspecto los amigos discuten sobre qué hacer mientras se asisten al festival de invierno 1986 y escutan tocar al grupo Poison todavía tienen dudas sobre si han viajado o no al pasado pero entonces descubren que Michael Jackson era todavía afroamericano y que Phil el botones no había perdido todavía uno de sus brazos de aquella época Adam rompió con su primera novia y la apuñaló en el ojo con un tenedor su hermana Kelly se quedó embasada de Jacob que nunca supo quien era su padre Lou recibió una paliza de Blaine el matón de la patrulla de esquí y ninguno de sus amigos acudió en su ayuda la actuación de Nick con su banda terminó en un desastre en un concurso de canciones ahora que han vuelto al pasado y conscientes del efecto mariposa los cuatro se preguntan qué efectos tendría en su vida futura el cambio de estos hechos y como digo el pasado no se defiende más allá de ese squirrel en el partido pero no hay más y por lo tanto es un aguafiestas que no está en la película Lou es partidario de aprovechar este viaje y decide apostar con unos clientes en el bar el resultado de un partido de fútbol americano de la NFL que es el que hemos comentado mientras que Nick cree que debería repetirse todo lo que hiciera por ello vuelve a acostarse por primera vez con Tara pero se siente muy culpable por haberle sido infiel a Courtney a pesar de que todavía no estaban casados más tarde deciden que esto puede ser una oportunidad de cambiar sus destinos Jacob continúa parpadeando y teme que cualquier cambio le haga desaparecer de la existencia un misterioso reparador de la bañera de hidromasaje Juan Amigo Chiviteis informa que Jacob que la clave de su viaje en el tiempo fue el Chernobyl que contiene productos químicos que son vitales para el proceso de viaje en el tiempo sin embargo el Chernobyl está en la mochila de Lou que ya fue robada por la banda de Blaine Nick llamará a Courtney todo enfurecido estilo berserker y es su futura esposa que apenas tiene nueve años cuando este le yaza en 1986 le grita sobre los males del adulterio incluso le chilla a su padre que coge también el teléfono la novia de Adam Jenny la abandona antes que pueda dejarla a pesar de lo cual ella le sigue clavando el tenedor en el ojo porque le avanza de esto no tiene por qué ser así esto a ver yo soy el que te tiene que dejar no tú a mí y a ver te va a gustar este y le dice el nombre de un italo americano y pero si me gusta vas a ser fofa gorda y le clava el tenedor pues por decirle esas cosas que no le han gustado durante la noche conocerá a una periodista de música llamada April con el apoyo de Lou Nick y su banda de rol cautivan al público con actuaciones de principios de la década de los 80 como Jessie's Girl y de principios de los años 2000 como Let's Get It Started a la que presenta como una canción del futuro al estilo de Marty McFly en Regreso al Futuro se ha marcado un Marty McFly con esa primera canción de la época y luego una del futuro a diferencia de la última vez el público es muy receptivo a la actuación de su banda Lou se suce a Kelly y coincide a Jacob resolviéndose el misterio de quién es el verdadero padre de Jacob Lou es golpeado por Blaine el soldado de invierno Sebastián Stan está en esta película antes de meterse en la vorágine famosil del mundo de Marvel pero encuentra el coraje para devolverle el golpe como en Regreso al Futuro el papi auténtico de Marty McFly dándole a y los tres amigos se enfrentan a los cuaces de Blaine y recuperan el Chernobyl haciéndose pasar por lo que este Blaine piensa respecto a esa película de 1984 que está comentada en el canal Amanecer Rojo no la de 2012 la de 1984 con Patrick Swayze y Charlie Sheen y ciertamente piensa que todo el mundo es agente ruso hay conspiración por aquí por allá y ciertamente ahí tienen que hacer un poco de vaivé para poder salir por la puerta somos agentes rusos un poco como resulta curioso recordarlo en esa 1986 tendremos a Pavel Chekhov en esa misión salvar la tierra de Star Trek con una situación más o menos parecida resulta curioso y paradójico en ese año 86 pero bueno ahí tenemos el asunto de quien ven posteriormente en la vuelta al hotel como el botón Sfield perderá su brazo después de ser un chiste repetitivo de ahora será no, ahora no ahora, ahora, ahora ahora y cuando ya todo el mundo ya ha pasado ahora sí pierde su brazo después de ser atropellado con un quitanieves los chicos se preparan para volver a 2010 pero cuando la bañera de hidromasaje comienza a activarse Lou decide quedarse en 1986 admitiendo a Adam que realmente trató de suicidarse Adam le dice que si Lou se queda él también pero Lou empuja a Adam a Jacuzzi enviando a los chicos de nuevo al 2010 y el grupo llega al 2010 y ven que el brazo de Phil sigue intacto ya que Blaine y su grupo que estaban persiguiendoles se encontraron con él y en base a su ética profesional le salvaron su brazo cortado al ponerlo en hielo y llevarlo a un hospital cercano para acosárselo Adam, Nick y Jacob descubren que Lou Kelly y Jacob son una familia feliz disfrutando de un lujoso estilo de vida Lou ha utilizado su conocimiento del futuro para hacerse rifo y famoso se convirtió en vocalista de Maudly Lou y es el fundador del motor de búsqueda de internet la llamado Lugle Adam descubre que se casó con April y Nick es un productor musical de éxito casado con Courtney quien le es completamente fiel ella le habla de una mala llamada que recibió cuando tenía 9 años que fue suficiente para impedir que tratase de engañar a nadie Adam, Nick Lou y Jacob se reúnen en la mansión de Lou con sus familias satisfechos con sus nuevas vidas esta película pues tiene un 63% de Rotten Tomatoes comentarios positivos llegando a la conclusión de que la película es inmensamente tonta pero con un reparto realmente encantador que consigue suplir la mayoría de sus defectos destacando el comentario del crítico cinematográfico Roger Ebert triunfa más allá de cualquier expectativa que sugiere el título y se extiende la extraordinaria carrera de John Cusack desde 1983 habiendo hecho 55 películas y ninguna de ellas es mala según Metacritic un 63% basado en 36 comentarios de los cuales 23 son positivos y recaudó 50 millones de dólares en Estados Unidos sumando las recaudaciones internacionales las cifras tienden a 64 millones siendo su presupuesto de 36 millones se puede decir que fue un glorioso éxito que dio lugar a una secuela Hop To Time Machine 2 Yacuzzi al pasado 2 y ciertamente es una propuesta bien sabrosa jugosa disfrutón que se puede ver más de una vez que sigue sacándole algún pequeño detallito en el trasfondo en ese juego respecto a películas del pasado películas del presente el asunto del viaje en el tiempo y homenaje sobre todo a la saga de regreso al futuro y sin más queridos patitos es que el ricasco la curva me dije el bien ¡Gracias!